Chicos, chicas, soy todos, yo soy Cordones de Estados y esto es Minecraft, estamos a... ¿A qué día estamos? A ninguno, ¿vale? Es el día aleatorio, ya sabéis que todos los días un truco No, todos los días no, es mentira, casi todos los días intento traer cosillas, pero de vez en cuando Días aleatorios suelo traer algún que otro truco, ¿vale? No tiene un día fijo, ¿de acuerdo? Y bueno, el truco de ir, la verdad que es interesante, primero, por la primera razón Yo intento a todos vosotros, me leo todos vuestros comentarios, aunque no conteste Bueno, contesto a algunos, pero me lo leo todo siempre, ¿vale? Entonces, hubo un comentario de alguien que me dijo, oye, por favor, Cordones, mi ordenador es una patata Yo juego con una máquina de escribir, entonces, a ver si es posible que busques algún truco que funcione en la 1.6 Pero claro, si hago un truco en la 1.6, los de la 1.7 se van a enfadar Moraleja, es un truco que funciona tanto en la 1.6 como en la 1.7, así que no hay ningún problema Bueno, vamos a empezar, todos contentos, pum Bueno, por aquí tengo un marco Tenemos un bloque cualquiera, un palo de estos de hueso y algo de redstone Ya sabéis que nosotros podemos poner esto así, ¿vale? Y un bloque Ya sabéis que al poner esto, bueno, aquí lo vemos mejor Esto de aquí, si yo quiero poner redstone, no voy a poder, se va a estar moviendo, ¿vale? No hay nada que hacer Este tiene algún que otro bug, pero vamos, generalmente no hay nada que hacer Existe también el típico bug que lo podemos hacer, ¿vale? Que si es así Pon esto aquí, y pones ahí, entonces ya se queda la antorcha así Parece un poco más, no sé Ya pones un hueso y ¡ala! ¡Qué bonito! ¿no? ¡Qué chulo! Pero es un bug tonto, bueno, lo conocemos todos y, en fin, no tiene más misterio Pero, aquí viene el interesante Nosotros, en el diamante, da igual que bloque Pero en el diamante, como veis, tenemos dos colores Este clarito, y aquí no más oscuro Pues en la esquina superior, vamos a ponernos así Le damos ahí a tope Y nos salimos del juego Y cuando volvamos a entrar No, no ha funcionado, no pasa nada No funciona siempre, ¿vale? Hay que encontrar el punto Es que la esquina, uff, es difícil encontrar la esquina, ¿eh? Nada, no funciona, ¿eh? Vamos a ver ahora A la tercera bala de encina ¡Sí! A la tercera bala de encina Como habéis visto, acabo de colocar la resta en el marco Que además está No sé si os veis, que es como que el palo de hueso corta la resta ¿Vale? O sea, no queda tan cutre como esto ¿Veis? No sé si lo estáis viendo ahora mismo No sé si lo apreciáis Que es como el que era cortado por la mitad Lo vemos mejor así ¿Lo veis? Entonces, bueno, te puedes montar aquí, pues Todo y más O sea, es infinito la cantidad de cosas que puedes hacer Yo he cogido aquí unos cuantos Que quedan chulos Y, bueno, los vais a hacer Para que, más o menos, veáis que hay muchas formas diferentes de unir, ¿vale? Solo puedes unir hasta dos Salimos y volvemos Siempre hay que hacer el mismo método Salir para volver a entrar En este caso, no ha funcionado Yo creo que ahora sí Ahora sí, ahora sí A la segunda balancida A tope Ahí está, ahí está Entonces queda un diamante entre las enredaderas Queda súper chulo, ¿verdad? O sea, no sé Podéis hacer en los marcos un montón de cosas nuevas Porque al poder incrementar un segundo objeto Las variaciones son ilimitadas, ¿vale? Vamos a coger aquí otra variación diferente ¿Vale? Que también queda chula Bueno, pues ponemos aquí esto Y nada, venimos aquí Ahí Vamos a ver si ha funcionado Dime que sí La primera funciona La primera funciona Sí ¿Veis? Entonces, bueno, la verdad es que son interesantes Creo que hay más Sí, claro Este otro, por ejemplo Es que hay un montón Podéis hacer infinidad Pero infinidad, de verdad Ponemos eso ahí Vamos a ver si ha funcionado ahora La primera también Entramos de nuevo Ahí está Es pareciendo una cara feliz ¿Veis? Luego podemos hacer aquí otro Ya el último, de acuerdo Porque tampoco voy a hacer infinitos Y podríamos coger No sé Una pelota de Ender ¿Vale? Y una estrella Y nada Venimos aquí Y a ver si ha funcionado Le damos Ahí está Mira, en este caso Se bugea un poquito Ahí El ojo de Ender Que se cierra y se abre ¿Vale? Y bueno Hay infinidad Como veis Infinidad Quedan muy chulos Muy divertidos Mira, este se ha sobrepuesto ahora Se ha cambiado de posición Pero igualmente Queda Queda muy bien ¿Vale? Podéis jugar con la telaraña Podéis jugar con todo ¿Vale? Y bueno Hasta aquí el truco de hoy Llegó La verdad que es interesante Y si os ha gustado Dadle a like Y suscribiros Y nada chicos Mañana más y mejor Hasta luego ¿Vale?